hola muy buenas tardes cómo están bienvenidas bienvenidos cómo han estado les damos la bienvenida a todas las personas que se conectan a nuestra clase el día de hoy terminaremos nuestro pesebre que ya lo tenemos iniciado ya tenemos una persona y súper juiciosa muy bien excelente tres personas que bien súper súper que ya estén a isabel galvis cómo está claudia bechara el sayo nina muy bien janet romero mariela rodríguez rodríguez estela sierra de medellín gianina bernaza qué bien cristina londoño alejita rincón o la lejita ayúdeme ahí con el enlace al grupo por favor candelaria cantillo ayúdenme compartir a los grupos de manualidades el enlace recuerde que debemos estar las 300 personas para sostenernos en las plataformas por favor ángel arias muy bien estela nieto gladys abril me estoy viendo de medio lado escriban me por favor si me veo de frente o de medio lado quiero que me digan si me están viendo de frente o si estoy de medio lado ayúdenme con eso por favor hola carmen cómo está desde chile que bien kelly bogotá presente muy bien chicas confirmen que estoy de frente o estoy de medio lado bueno voy a leer aquí algunos mensajitos desde el otro celular porque no me están saliendo en este la charla de medellín la charla de medellín gladys abril paul a hurtado liliana a vilés mercedes vaquero maura rosalía susana medina yolanda castañeda rocio rodríguez angélica verano ligia ramírez sandra estela cardona correa claudia lorena gloria bravo ángela arias hay de valencia anagón gorau Kelly Santa Cruz, Rosario Villamil, Estela Nieto, Sonia Segovia, Sonia Guzmán, Lola Farfán, Ana García, Olga Lucía Ramírez, Ayde Valencia, Susana Medina, sí, ya estoy de frente, sí, muy bien, muchas gracias. Rosa Isabel Rivera, Doris Liliana, J Hidalgo, Mireya Casas, Rocío Rodríguez, Marta Míguez, Lorena Valdés Pizarro, hola Lorena, espero se recupere pronto de su gripa, Rubi García, Luz Dari Perdomo, Janet Peña Ramos, Elizabeth González, Estela Sierra, Teresa Garzón Muñoz, Candelaria Cantillo, Marta Míguez, Luz Mary Montaño, Ayde Valencia, Elena García, Liliana Viles, Lulena Acosta, Rubi Garnica, Olga León Rueda, Gloria Bravo, Mariela Rodríguez Rodríguez, Andrea López, Elizabeth Martínez, Gloria Rodríguez, Maura Rosalía, Carmen Figueroa, Luz Marina Mancilla, Rocío Rodríguez, Nubia, Herrera González, bueno, me veo órtica de medio lado, por lo que estoy leyendo con el celular, sino que parecía que estuviera como contrario el celular, pero ya estoy de frente, por órtica estoy de medio ladito, ya cuadro la cámara, que vean las manos, mientras leo los mensajitos, Liliana Viles, Andrés Jiménez, Viviana López de Altavista, Gisela Estela Macías, Mariluz Aguirre, Luz Marina Mancilla, Yelix Andrea Fontalbo, Luz Mary Montaño, Yolanda Rengifo, Ical Amaru, Narcisa Rosales Lucín, Carmen Torres, Ana García, Olga León Rueda, Edi Rivera, Susana Medina, Ical Amaru, dice que estoy de frente, muy bien, Yalile Ruiz, Viviana Cuacuariza, Waldina Ramírez Navarro, Marta Pionce, Yesenia, Arica Chica, Susana Campos, Ical Amaru, Sonia Segovia, Marta Cecilia Echeverry, Beatriz Campo, Erika Laudit Pérez, Gladys Abril, Olga Lucía Ramírez, Marta García, Luz Mila Ara, Quetriana, Ester Cantillo, Waldina Ramírez, Janet Charry, Gloria Arevalo, Yesenia Arica, Liliana Elizabeth Martínez Cadena, Claudia Bechara, muy bien, Nancy Estrella Sánchez, Jason González, Marta Lucía Oliveros, Marta Inés León, Sonia Ramírez Alarcón, Victoria Taborda, Liliana Linares, Marce Rojas, Janet Quintero, Consuelo Acosta, Lucelena Aguilar, Amanda Plata, Jenis Haistel Ramírez León, De Fontalbo Alexi, Claudia Mendoza Rubiano, Luz Coronado, Estela Nieto, Marta Patricia Bonilla, Gilma Pérez, Andra Milena Díaz Ramírez, Blanca Lilia Moreno Cancelado, Jason González, Óscar Javier Pinzón, Nancy Jiménez, del Grupo 4, Eneida Medina López, Marta Liliana Gutiérrez, Uy, se me subieron muy rápido, Luz Marina Zuluaga, Mimi Montoya, Aleicet Jerez Jaimes, Emelda Pacheco, Carmen Rosa García, Carmen Rosa de Vargas, Marta Pérez, Jenny, Angélica Peralta, Liliana Linares, Esperanza Cortés, Marinela Hernández, Yelitz Andrea Fontalbo, Amparo Galvis, Luz Marina Ortiz, Hilda Chala, voy a dejar hasta ahí, ya tenemos 234 personas, ahorita voy a volver a leer otros mensajitos más adelante, muchísimas gracias, damos la bienvenida a todas las personas que se conectan en este momento, para quienes no me conocen y por primera vez se conectan, mi nombre es Carmenza Duarte Almonacid, soy de Bogotá, estoy en Bogotá, Colombia, pertenezco a la Corporación de la Equidad Social Coetso, una corporación sin ánimo de lucro que está aquí en Bogotá, enseñándole a todas las mujeres, niños, niñas y adolescentes, manualidades de manera gratuita. Ya tenemos este pesebre empezado, ya habíamos dejado una tareita, habíamos forrado la botellita, voy a correr mi cámara, bien acá, para que vean bien la mesa. Entonces teníamos la botella forradita en color café, dijimos para San José, la hemos forrado color café, le hemos puesto los zapaticos, que en el video anterior ya lo he enseñado, entonces quienes se lo perdieron les toca después de que se acabe esta clase, volver a ver el, ir a ver el video número uno, que es donde hemos forrado la botellita, enseñamos a hacer el zapatico con el piecito, la sandalita con el piecito, forramos el que iba a hacer para la virgen, yo había forrado uno blanquito que iba a dejar para la virgen, recuerdan que forré este blanquito acá, pero este lo voy a dejar para el ángel, mejor decidí que el ángel lo voy a hacer todo blanco, y la virgen la voy a hacer rosadita, de este color rosadito, pueden hacerlo en los colores que ustedes quieran, en los tonos que tengan, las telitas no importa, recuerden que se puede hacer en cualquier tonito, no importa que tono estén usando, listo, entonces a San José lo he hecho en color camel, ya hemos forrado nuestra botellita, le he puesto los zapaticos, y vamos a trabajar la parte de la cabecita, la cabecita les dije que es dos veces en piel, se cosía aquí por el extremo, mire yo la he cosido toda a mano con puntada de filete, para mostrarles que en puntada a mano también se puede, no siempre tenemos que coser en máquina, bien rellenita, debe quedar bien durita la cabecita, voy a meter bien mi relleno, y de manera circular, como les he enseñado de coser las cabecitas, vamos a coger la telita de esta manera, para irla cerrando, pero no la vamos a ajustar todavía, porque la debemos ajustar, es a la botella, simplemente aquí hago todo el ajuste con el hilo, debo hacer el ajuste así con el hilo, si ven, que cuando yo ale, miren, se ve así cerradita, pero eso lo voy a hacer aquí a mi botella, entonces debo poner la carita acá, meterla ahí dentro de la botella, si ven, este es el piquito que dejé por fuera de la botella, y acá debo ajustarla, ahora sí debo jalar, muy bien, de manera que me quede bien ajustadita, y que me tape acá, no se me vaya a ver la botella, cuando ya he jalado, ahí sí me vengo cosiendo, de manera bien fuertecita, una puntada a la cabeza, y una puntada a la tela del cuerpo, debo ajustarla, de manera que me quede agarradita, cosiendo la del cuerpo, y cosiéndola, una acá, una acá, una acá, una acá, una acá, una acá, bienvenidas y bienvenidos a todos los que se están conectando de todos los rincones de Colombia, de norte a sur, de oriente a occidente, y de todos los países, nuestra corporación solo daba clases aquí en Bogotá, y con esto de la pandemia decidimos darlas de manera virtual, con la grata sorpresa que se está conectando gente de muchísimos países, de todo el mundo, tenemos gente de todo el mundo, entonces pues estamos felices de esto, entonces miren, voy a acabar de dar todo el giro, debo dar el giro total, desde donde empecé, que la tela color piel se me junte, con la de que he hecho el vestido, para que asegurar que la cabeza, nos quede bien bien juntita, y así igual, de igual manera, voy a hacer con la virgen, entonces termino aquí con San José, se remato, y voy a hacer ese mismo paso con la virgen, mientras hago ese paso, vamos a ir dando los saluditos. Bueno, continuamos con los saludos, buenas tardes, Dora Rincón, presente desde Boita, Moraime, Litine Torres, desde Madrid, muy bien, Luzbelis Mujica, desde Venezuela, Edith Rivero, un trocito de medio lado, Margarita Egas, Edith Espinel, Ligia Rodríguez, Juan Carlos Mazuera, se conecta Alicia, desde Cali, Alicia, buenas, Gladys Abril, Liliana Meneses, Luz Coronado, Luzelena Reina, Yorladis Charris, desde Barranquilla, muy bien, Moni Lozano, dice que es de Perú, muy bien, Dasimulo Murcia, Luz Margot, desde Ibagué, Elizabeth Durán, Alejita Rincón, Dani Montes, Marí Gutiérrez, Patricia Villa, de Villavicencio, María Teresa Laverde Bolívar, Yasmín Cita Ortega, Solmarina Zárate, Marí Gutiérrez, Sonia Gómez, desde Cúcuta, Carmen Cecilia, Jenny Ridú, hola hija, buenas tardes, ¿cómo le va? Hola hija, un abracito, Luz Guzmán, de Jamundí, Luz Coronado, Blanca Adiela, Orozco, tarde pero llegó, bienvenida, Dora Ramírez, Évili Noviedo, Dora Ramírez, María Luceli Largo, saludos desde Manizales, muchas gracias, Yané Peña, Yané Peña, dice que lo hizo a mano, sí, todo lo he hecho a mano, Aris Fernández, desde Santa Marta, Maris, Bandi Rosero, desde Ecuador, Benilda Sofía, Grupo 3, ¿dónde se podía ingresar? La administradora del grupo 3, por favor que me ayude, María, Marina González, desde Ibagué, Marina González, Mil Rores, saludos desde Ecuador, Magali Moll, un abrazo desde Venezuela, gracias, Magdalena Riveros, Magali Roa, Lizarazo, Luz Marleni Rodríguez, Blanca Adiela Orozco, Aida Chukín, Clara Inés Rueda, Luz Coronado, Prince, Jack, Cataleya, Ecuador, muy bien, Lucerito Marciales, Martínez, Alejandra Garay, Buitrago, desde Villavicencio, Luisa Viracacha, 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 Nidia Chacón, Diana Milena, Mercy Cañar, Luchi Busa, Esperanza Orjuela, Liliana Hernández, Lillet Rincón, Teresa Machado, María Nancy Escobar, Neiva Huila, Permínico, les había dejado tareita, los bracitos ya los habíamos cosido, y rellenar, cierto, ya en la clase pasada expliqué cómo se cosían dos veces, se dejaba abiertico acá, y la manito coser y rellenar, entonces ahora vamos a unir, manito con bracito, como el bracito lo dejé un poquito más grandecito que la mano, debo hacer lo mismo de la cabeza, darle un pequeño cierrecito, para que me coincida con la manito, entonces le doy un pequeño cierre, si su mano le quedó igual de grande, no importa, entonces yo le doy un pequeño cierre, porque a mí, yo hice la manito un poquito más pequeña, que el brazo, y acá, si venimos con la mano abierta, debo unir la mano con el brazo, punta arriba, punta abajo, en puntaditas sencillitas, que ahí igual tenemos que ponerle millaré, o un adornito que nos tape, un peluchito, una telita de otro color, o de la misma que le vayan a poner en el manto, entonces no importa, entonces acá vamos a unir, entonces voy a unir lo mismo, voy a hacer, voy a unir brazo con mano, mientras acabamos de dar los saluditos, y en el San José hago lo mismo, bueno, continuamos, Blanca Huertas, Luchi Busa, de Medellín, Marta Cecilia Cortés, desde Neiva, dice que aquí viendo su programa, que le encanta, gracias, Liz Ginés Rodríguez, desde Soacha, Mercedes Higuera, Gloria Osorio, desde Fuacatativá, muy bien, Corrales Navarro, Jessy, desde Costa Rica, que bien, Adriana Álvarez, desde Londres, muy bien, si ven de todos los rincones, Clara Sánchez, Chile Villarreal, desde Bogotá, muy bien, Liliana Hernández, desde Marruecos, que bien, Paulina, de Gracia, dice que no podía entrar, desde Panamá, bienvenida, Paola Morales, de Armenia Quindío, dice que gracias por sus lindos proyectos, gracias, Sandra Milena Rodríguez, buenas tardes, de Fontalbo Alexis, Alexis, yo no he escuchado mi nombre, dice, claro que sí, ya yo no había dicho, de Fontalbo Alexis, Alicia Guzmán Carranza, de Bogotá, Ginette Ochoa, desde Venezuela, Jensi García, desde Girardot, Ana Patricia Rojas, saluda a su esposo y compañeras, muchas gracias, lo mismo, un abrazo, Virginia Soledad Herrera, Luz Martínez, desde Medellín, Fanny Esther Silva, desde Barranquilla, gracias por su explicación, Marta Cecilia Cortés, desde Neiva, Chile Villarreal, dice que qué hermoso, Adriana Roglia, espectacular, salud desde Uruguay, que bien, Ana García, saludos, bueno, muchas gracias, Ana, Mercy Cañar, Virginia Soledad, grupo 3 presente, Liliana Hernández, gracias por compartir esas enseñanzas, desde Marruecos, gracias, María Jiménez, Brigitte Rincón, Brigitte, muchas gracias, por los saludos, Luzma Vallejo, Caquetá, del Caquetá, Oliva Álvarez, San José, Oliva de Cali, Gloria Inés del Quindío, me está marcando, recuerden que, durante la clase, no puedo contestar, porque grabo desde mi celular, entonces, por favor, a Glorita, que me está marcando, favor, no timbrar, porque se puede dañar, la comunicación, se nos puede cortar, la clase, porque estoy grabando, desde mi celular, Olga Piedra Sáenz, Olga de Naiva, Cecilia Pérez, de Cúcuta, Shirley Villarreal, Shirley Villarreal, dice que ya quiero ver, cómo ver el final, vamos a tratar de dejar, hoy listos estos, Mercedes Higuera, Laur de Sierra, Envigado, Antioquia, Délica, Río Frío, desde Ibagué, Teresa Machado, desde Bogotá, Oscar, Javier Pinzón, de San José, son perfectos, esos pies de San José, son perfectos, dice, quedaron lindos, Jané López, López, de Mosquera, Cundinamarca, Dora Vargas, Medellín, Luz Marina Cardoso, Teresa Carrasco, saludos desde Chile, muy hermosos van a quedar, ese nacimiento, Nena Vargas, buenas tardes, Gladys Abril, dice que está quedando bella, Mercedes Bautista, Mercedes, gracias por la clase, Soledad Abril, perdón por el atraso, tranquila, bienvenida, Luz Jaramillo, María Mercedes Valencia, desde, tarde, Cerro Salva, de Bello, Medellín, Gladys Troncoso, dice que el grupo está abierto, gracias Gladys, María Jiménez, dice que para los brazos de la botella más pequeña, ¿cuánto tiene que medir y la cabeza? Bueno, importante cuando la botella es más pequeña, por ejemplo, toman la medida de su cuellito hasta aquí, hasta la mitad, la medida del bracito debe darnos, miren esta de la virgen, acá la virgen, yo la pongo en el cuello, y si ven, el brazo me da a la mitad, y es cuando tomo la medida a la mitad, le quito lo de la manito, un pedacito para la manito, entonces que yo coloque mi brazo, y que al poner mi brazo así, me dé a la mitad de la botella, desde la mitad para arriba, de la mitad al cuello, de su botella, debe darle brazo con mano, y el brazo es más largo, y la mano son por ahí dos deditos normalmente, o un dedito si es muy pequeñita, ¿listo? Xiomara Alonso, llegando, ok, bienvenida, Mari, Mari, Nelly Alonso, el grupo tres, Nora Diepa, ¿qué dice? no me abre la aplicación, pero la veré más tarde en YouTube, si, el video queda en YouTube, recuerden que ahorita estoy transmitiendo, de alta vista, una vez terminado, lo subo a YouTube, y necesito que me ayuden a verlo otra vez, a darle el me gusta, y a compartirlo, María Inés Redondo Cortés, Amparo Rodríguez, Liliana, Elizabeth, desde Potosí, Nariño, sur de Colombia, gracias, que bien, ok, Aris Fernández, la botella de cualquier color, si, si, la botella no importa, se puede forrar, perdón, la botella, es una botella normal, rellena de plástico, y se forra del color, que ustedes quieran, no, pues lo que vamos a tratar, es de combinar más o menos, por ejemplo, que la Virgen lleve tonitos rosados, blanquitos, el que ustedes tengan, Inmaculada Ureña, Xiomara Alonso, es de Venezuela, Blanca Diana Ríos, presente en la clase, Liliana Nieves, Osbelia Coy, Estela Sierra, dice que se le fue la voz, Marina Prieto, Claudia Marcela, poniendo mucha atención, muy bien, Narcisa Castillo, recién llegando, tranquila, bienvenida, Mariela Sánchez, Yolanda Soto, Narcisa Castillo, Mercedes Bautista, Brigitte Rincón, gracias por sus saludos, un abrazo, Elizabeth González, Narcisa Castillo, Rosa Gómez, Elizabeth González, Lacey María Ríos, Rocío Jaraba, desde Talamén, que Cesar, muy bien, Marcia Lor, desde Ecuador, gracias, bueno, pregunta que si, ese es otro Facebook, otro Facebook, el Facebook mío, es Carmenza Duarte Almonacid, identifiquenme por el chaleco verde, recuerden que en Facebook, estoy Carmenza Duarte Almonacid, mi canal en YouTube, Carmenza Duarte Almonacid, siempre identifiquenme por el chaleco verde, Carmenza Cerquera, Isabel Hernández, desde Bucaramanga, Sandra Patricia Garzón, Elizabeth González, desde Cali, Olga Marina, de Holguita Providencia, Altabuenas, hola Holguita, Johanna Quiñones, gracias, por tanto conocimiento, Agrippina Palacios, saludos desde, sede México, desde México, Agrippina, Norma Morales, saludos a su esposo, bendiciones, muchas gracias, Luz Marina Ocampo, desde Armenia, Quindío, Alejita Rincón, gracias a ustedes por su tiempo, Dios los bendiga, ok, Isaura Velasco, Lupe Reyes, grupo 3, gracias, María Sofía Galeano, desde Cali, Gladys Abril, Estela Carvajal, saludos desde México, muy bien, María Sofía, Arnulfo Moreno, Esperanza Zambrano Lozano, desde el Boyacá Real, ay, sí, Esperancita, Luz Elida Cardona, Luz Marina Rodríguez, grupo 3, Isabel Leiva, desde Arica, Chile, muy bien, Eudenis Ferreira, Marín, desde Santa Marta, muy bien, Dolly López, Marlene Nazate, saludos desde Ecuador, Eudenis Ferreira, Marlene Nazate, Diana Lorena, desde Ibagué, Rocío Cruz, Adriana Patricia, hola, soy nueva, entre tarde, ¿qué están haciendo con frascos? Estamos haciendo un pesebre, ya tenemos el video, parte 1, en mi canal de YouTube, Carmenza Duarte Almonacid, puede ver la parte 1, cuando se acabe este video, y este parte 2, pesebre parte 2, lo vamos a hacer, en más o menos 3 clases, hoy hacemos Virgen San José, ya habíamos dejado, como ir forrando las botellas, estoy pegando manitas a brazos, y ya vamos a armar acá, esta partecita, acá, miren, debo colocar, ya tengo pegada, mi cabeza a mi botella, bien pegadita, no se me nota nada, debo ubicar mis brazos, al lado y lado, miren, al lado y lado, debo tener el bracito acá, que no me quede tan paradito, así, entonces voy a ubicar ahí, al lado y lado, lo voy a hacer cosiéndolo, lo voy a hacer una puntada arriba, una puntada abajo, una puntada al cuerpo, una al brazo, una al cuerpo, una al brazo, listo, para que les quede bien fijo, Doris Mora, desde Cali, Muriel Elvira Salazar, super, hola, profe, Melida Rubira, recién pude entrar, gracias, de Salinas, Melida Rubira, ok, Marcela Palacios, ay, qué pasó, ponemos una arriba, una abajo, una arriba, una abajo, siempre haciendo con fuercita, para que, eh, nos vaya quedando, de esta manera, listo, voy a dar, debo darle, por todo el contorno, de manera que, se pueda, quedar, quietico el bracito, acá, lo vamos dando acá, bien aseguradito, y al otro lado, levánteme un tristito, la cámara, para que puedan ver, esta partecita, de arriba, arriba, miren, si ven, va quedando acá, y el otro, debe quedar acomodadito, acá, ahí, así, una arriba, una abajo, listo, ahí ya lo pudieron ver, muy bien, subirla, un tristito, un tristito, debo asegurar, bien los brazos, y si no, se nos van a caer, con facilidad, buenas puntadas, hay que dar, buenas puntadas, y, rematar, muy bien, para evitar, que se nos vaya, a desbaratar, continuamos, Lina Fernanda, dice, que presente, desde Villas, de Granada, gracias, Lina, Luz, Patricia Rocha, me alegro, verla, profe, Dios la bendiga, Lucy, gracias, Lucy Moyano, manualidades, algo más presente, muy bien, ay, que bien, del grupo de manualidades, y algo más de Normita, un abrazo a Normita, a todas las compañeras, del grupo, a la profe Marlene, que ayer estuvo espectacular, la clase, Carmen Rocío Daza, Grupo 3, María Zenaida, profesora, cuánto gusto, de ver de nuevo, algo enferma, sin poder participar, su trabajo, una gran tallerista, felicitaciones, gracias, esperamos que se recupere, recupere, recupérese pronto, para que pueda ponerse al día, Carmen Susana, Amparo Flores, Gloria Osorio, desde Villa Gorgona, Candelaria, Colombia, gracias, Carmen Susana Beltrán, de manualidades, y algo más presente, muy bien, Mercedes Vargas, hasta ahora pudo, bienvenida, María Zenaida, por favor, dígame, qué botella utiliza, aquí estoy utilizando, la litro y medio, esta es litro y medio, y esta es la de dos litros, la de tres litros, perdón, esta es de tres litros, esta con la que estoy usando, para San José, es de tres litros, y ahorita les muestro, ahorita les muestro una, cuando estaba llena, para de pronto, las personas que no vieron, cuando, pero yo les recomiendo, las que no vieron, el primer video, ahora que termine esta clase, van a mi canal de YouTube, Carmenza Duarte Almonacid, ahí buscan, Pesebre Nacimiento, parte 1, ahí enseñé, cómo se forran las botellas, cómo se llenan, cómo traíamos los bracitos, manos y cara, para el día de hoy, listo, se pueden poner ahí al día, Ingrid Rendón, desde San Mateo, un abrazo, Graciela Elena Valdivieso, desde Lima, Perú, Nora Urbano, desde Cali, Luz Marina López, Marcela Ramírez, Livia Hortúa, Aleida Rubio, presente grupo 3, muy bien, un abrazo, un abrazo, Lady Romero, Danis Montes, qué tela está utilizando, Fliss, estos dos, los forré con fliss, y el angelito, lo forré con un pedacito, de tela de yacar, de una cortina, que me regalaron, es un yacar, Marta Lucía, buenos, buenos días, desde Ibagué, Tolima, qué bien, Diana Alejandra, desde Ocaña, Norte de Santander, Caterine Olaya, Connie Ara, que está quedando hermoso el nacimiento, muy bien, Naya Quiñones, desde Santander, Aracelis Pedrosa, del grupo Manualidades y algo más, muy bien, Eliseo de Martínez, salud desde Espinal, Tolima, muy bien, Marlene Nazate, Magdalena Susana, maravilloso trabajo, primera vez que la veo, un abrazo desde Chile, gracias Magdalena, la invito a que vaya a mi canal de YouTube, una vez termine esta clase, ya tenemos más de 50 videos, y recordarles que todos mis videos, tienen los moldes gratuitos en mi Facebook, en la carpeta que dice, moldes de clases virtuales, están todos, ya hicimos los cubrecillas de Halloween y Navidad, hicimos los cubrebotella de vino, hemos hecho unos cuadros en Padsworth, una bruja navideña, y una bruja de Halloween, los cubierteros, todo tiene los moldes de manera gratuita, en mi Facebook, gracias a las 310 personas, que están conectadas, un abrazo, un abrazo, Nanis Castro, desde Mosquera, Livia Hortúa, saludos, un beso de Christopher, gracias Christopher, a todos los niños que están pendientes de nuestra clase, un abracito a Christopher, a Big Mar, allá en Venezuela, que está súper conectada, a Nicolás, el niño que nos envió la torre y felecha, a todos los niños que se conectan, a los niños de nuestros colegios, muchas gracias, Johanna Ruiz, Yolanda Cecilia Escalante, Jiménez, Marlene Nazate, Luz Marina Brea, desde Venezuela, María Ofelia Aguirre, Rizzo Pereira, desde Pereira, muy bien, Colombia, Carmen Rosa García, grupo, ¿a qué grupo pertenezco? No, no sé Carmen, toca que mire ahí arribita, le aparece el número, Rocío Trujillo, saludos, profe, a su familia, esposo, muchas gracias, Caterine Olaya, Luzmeri Montaño, Daisy Álvarez, Luzmeri Montaño, Rocío Trujillo, desde Soacha, compartir Soacha, Luzmeri Montaño, Margarita Tocora, Pulido, Jenny Míguez, Margarita Tocora, tarde, no tenía internet, bienvenida, Jané Díaz, Adelina Tejedor, Gladys Abril, la botella para el ángel, es más pequeño o igual? No, todas las voy a hacer del mismo tamaño, todas van a ir en este tamaño, la única que hice más grandecita, fue la de San José, que él es como el más grande, las otras las hice del mismo tamaño, ustedes pueden hacerlas si quieren todas en el mismo tamaño, o si quieren cambiar, como quieran, yo igual voy a usar las seis, de este tamaño, de litro y medio, Patricia López, Elda Selmira, Caterine Olaya, María Zenaida Vargas, Diana Alejandra, Zayda Rodríguez de Venezuela, Karen Campos, saludos de Perú, grupo tres, muy bien, Aracelis Pedrosa, Ana Olarte, Yolanda Zodi Aguilera, saludos desde España, un abrazo, Luz Amparo Ríos, Caterine Olaya, manualidades hechas por mamitas, y no mamitas, presente, ok, María Zenaida Vargas, Dunia Isabel Luna, desde Cartagena, muy bien, Diana Alejandra, desde Ocaña, Norte de Santander, qué bien, Kelly Patricia Rodríguez, la felicito, por el profe, excelentes trabajos, gracias, Dexy María Herrera, hola profesor, soy la que le mandé la foto de nieve, todavía no he encontrado la raíz, de nieve, ay no sé, escríbame al whatsapp, 313-492-6320, porque en este momento no caigo en cuenta, pero me escriben, recuerden que mi whatsapp, 313-492-6320, Mercedes Vargas, presente grupo tres, Mabel Villarreal, desde Nariño, Margarita Parra, Xeni Campo, Divinos, desde Barranca, Bermeja, Colombia, Sandra Sar, Sarriquel, Listo, paramos ahí, ya los saluditos, para poder adelantar, marcamos la carita de la virgen, con dos punticos de alfileres, ponemos dos alfilercitos, para que nos queden derechitos, más o menos, voy a dejar dos dedos, de frente, para poder poner pelito, ahorita, cuando pongamos el manteco, y lo que venimos a hacer, pues este paso, ya lo he enseñado en otros videos, pero como hay gente nueva, que recién se conecta, y que de pronto, no había estado en nuestros videos, lo hago así nuevamente, entonces, vengo de atrás para adelante, con el hilo negro, bien, de atrás para adelante, esto se llama hacer el hundimiento del ojo, porque les voy a colocar ojitos de perla, si los voy a pintar, no hay necesidad de hacer este hundimiento, para las personas que pintan los ojitos, no necesitarían hacer este hundimiento, este hundimiento se hace únicamente, para cuando voy a usar, el ojito de perlita, o el ojito de, que trae patica, miren, debe verse así, debe verse hundidito, cuando ya tengo ahí un hundidito, entonces, si me voy con mi perlita, me perdió mi ojito de perlita, esperen un momentico, porque ahora no lo, me hace un favor, me pasa los ojitos, que están aquí en el maletín, que hice el número 6, mientras tanto, voy a pasar al otro lado, que no tenía listos acá los ojitos, voy a pasar, por la parte de atrás, paso donde tengo el otro alfiler, para sacar aquí adelante, quito el alfiler, debo quitar el alfiler, y me devuelvo, atrás, adelante, atrás, adelante, varias veces, para que se nos note ahí un hundidito, ya levanto para que lo puedan ver, miren, voy mandando la puntada, hacia adelante, encima, al fondo, si, los números 6, acá, uno atrás, uno adelante, y ya teniendo ahí, que ya está bien hundidito, me devuelvo acá adelante, y meto mi perlita, la perlita se pega, como si fuera un botoncito, ella se pega, como si fuera un botón, la meto por entre el hilo, y la aseguro, atrás, adelante, aquí estoy utilizando, perlita número 6, para este tamaño, debo pasar al otro lado, nuevamente, meter la otra perlita, y asegurarla, como si fuera un botón, debemos asegurar, como si fuera un botoncito, es bueno, no es bueno usar silicona, para este tipo de ojitos, porque eso mancha muy feo, y quedan feas las caritas, entonces, háganlo siempre con hilo, que es muy fácil, quedan bien aseguraditos, y el trabajo queda muy bonito, y remato por la parte de atrás, que está aquí atrás, como ella va a llevar el mantico, no se va, no se va a notar, mire, debe quedar de esta manera, así, listo, y ese mismo paso, debo hacerlo con San José, con los reyes, esto de los ojos, ya no lo vuelvo a explicar, esto de los ojos, solo lo voy a explicar, en estos dos, en los tres reyes, en la lavandera, en el pastor, ustedes ya deben tener, ese paso adelantado, porque este paso, que hicimos con estos, es el mismo paso, para todos, entonces, hoy les queda de tarea, ya forrar, todas las botellas, de todos, entonces, que vamos a necesitar, vamos a necesitar, tres reyes, forran los tres vestidos diferentes, eso lo van a tener, ya listo, para el próximo jueves, tres botellas forradas, de diferentes colores, puede ser roja, verde, morada, anaranjada, amarilla, azul, no importa, recuerden, que los reyes, ellos ni combinaban colores, ellos se ponían, de todos los colores, y entre más vistosos, son más bonitos, y, ese, ese forrado, de la botella, debe venir ya, con brazos y manos, como dejamos hoy, a, a San José, ya deben traerlos listos, con brazos, con mano, con carita, con ojitos, porque este paso, ya no lo vuelvo, a hacer, ya dentro de ocho días, yo traigo eso adelantado, y únicamente, dentro de ocho días, explico la postura, de lo que van a llevar, en las manitos, y, de las coronas, de los reyes, y empiezo, de una vez, con los animalitos, porque vamos a hacer, una ovejita echada, una ovejita parada, el burrito, la vaquita, entonces, van a ir alistando, telitas, de esos colores, para el burrito, pues un poquito de gris, para la vaquita, un poquito de beige, para las ovejitas, puede ser peluchito, o blanquito, para los, para los, vamos a hacer, un patico, muy bonito, vamos a hacer, todos los animalitos, para que nos quede, completica, que podamos armar, nuestro pesebre, bien lindo, recuerden, que este pesebre, va a estar exhibido, en altavista, centro comercial, quien es, quien hoy, nos invita aquí, a dar esta clase, entonces, este pesebre, el que yo estoy haciendo, va a estar exhibido, ahí, en altavista, centro comercial, entonces, debe ser grandecito, lo vamos a hacer, grandecito, lo vamos a hacer, pero si usted, no lo quiere hacer, tan grande, por ejemplo, de los animalitos, yo voy a dejar, los moldes, quienes lo están, haciendo más pequeño, no pueden imprimir, el tamaño, tan grande, si no lo imprimen, a media hoja, imprimen el molde, a media hoja, para que le salga, más pequeño, bueno, entonces, miren, ya pegué los, ya tengo pegados, los ojitos, miren, ya tengo pegados, los ojitos, de San José, como pueden ver, y he cortado, ahora, una barbita, que hice la barba, miren, he cortado, una barbita, hice un circulito, tomé la medida, de la carita, es muy fácil, toman la medida, de su carita, de aquí a acá, miren, de acá a acá, toman la medida, de su carita, y este contorno, lo pueden sacar, con un platico, yo hice un círculo, miren, le recorté, un pedacito, y le saqué aquí, unos hundiditos, para no tener, que ponerme a tomar, medidas, moldes, perdón, para no tener moldes, entonces, lo he hecho, de esta manera, este aquí, este aquí, está sencillo, lo puedo hacer doble, con espumita, yo lo voy a poner, sobrepuestico, porque si lo voy a hacer doble, y le voy a poner, una espumita, entonces, voy a cortar este, dos veces, voy a poner, una guata, o una espuma, y lo voy a coser, en puntada, de filete, pero como no alcance, a hacer eso, entonces, voy a, voy a, a poner, simplemente, acá, el puntico, para que nos rinda, listo, entonces, solo voy a poner, un puntico, y ya, seguimos, con el mantico, para que, así nos rinda, pero ustedes, deben cortarlo, dos veces, y deben hacerlo, deben hacerlo, con puntadita, de filete, para no rellenarlo, sino, con puntadita, de filete, espumita, yo le voy a dar, una puntadita, porque si le pego, silicona, después me queda, muy difícil, desbaratarlo, y yo lo voy a pegar, doble, pero para que ustedes, me entiendan, ahorita, la tarea, miren, lo vamos a dejar, únicamente, así, bueno, aquí se me despegó, la puntadita, que le di, porque no la remate, ya la arreglo, ahí, importantísimo, importantísimo, ay, necesito, por favor, el piel de acá, cortar, el mantico, vamos a ver, el mantico, miren, el mantico, como lo he cortado, el mantico, un mantico para San José, puse mi tela doble, este es, puse mi tela doble, en este caso, pues, yo estoy usando, fliss café, y he cortado, y he cortado, del centro, allá, acá, mide, 28 centímetros, tiene 28 centímetros, de acá, acá, o sea, pongo mi tela doble, y mido 28 centímetros, esos 28 centímetros, no, de los gruesitos, acá, de fliss, este es de fliss, 28 centímetros, y de largo, de largo, de largo, centímetros, entonces, de acá, acá, tiene 50 centímetros, y de acá, acá, tiene 28 centímetros, doble, hice un circulito, tomé esa medida, hice un circulito, como un manto, y, luego, acá, me vengo acá, a 12 centímetros, creo, a 12 centímetros, sí, de acá, acá, mide 12 centímetros, cuando tengo 12 centímetros, cogí un platico, esos del tinto, y lo marqué, y lo recorté, para que me quedara más cortico, miren lo importante, tela doble, vuelvo y repito, pongo mi tela doble, marco de acá, acá, 50 centímetros, marco de acá, acá, 12 centímetros, con un platico, saco un redondito, así, para que al abrirlo, me quede algo así, ¿listo? Este va a ser el manto de San José, entonces, ¿cómo lo voy a colocar? Se lo voy a meter aquí, por la cabecita, no, mi barba, sí, voy a quitársela, porque no me funcionó, esa puntada que le di, miren, la idea es que él se vea cortico, ahí adelante, y aquí lo voy a enrunchar, miren, lo debo enrunchar así, entonces, miren lo lindo que se me va a ver, por delante, por detrás, si ven, no llega hasta abajo, no alcanza a llegar hasta abajo, pero queda como una ruanita de él, si ven, perfecto, aquí, ya yo le voy a pegar el millaré, antes de, antes de meterlo, voy a pegarle millaré, porque el millaré, si le da muchísima, me hace un poco, me pasa la bolsa, me sale millaré, mírelo ahí, y, el millaré le da mucha vida, importantísimo, ponerle una cintica, un millarecito, solo el millaré, no creo, sí, sí, ahí está, ya lo vi, entonces, debo colocar, millaré por todo el contorno, lo pueden pegar en la máquina, yo lo voy a pegar aquí con silicona, pero ustedes lo pueden tener pegado en la máquina, quería haber traído este pasito adelantado, pero era súper importante, explicarles, cómo lo iban a cortar, este, este mantico, le da una presencia increíble, acá estoy pegando el millaré, con silicona, por todo el contorno, solo a la parte de abajo, la parte de arriba no, hasta que no lo cierre, debo ajustarlo al cuello, dentro de él, en el rato volteó la cámara, espérenme, porque hicimos, una volteada de cámara, ya, listo, ahí estoy pegando, ya ahorita la subo, otro poquito, ahí es para que vean, cómo estoy haciendo, estoy pegando el millaré, al manto de San José, este es para el mantico de San José, este lo pueden hacer, este lo pueden hacer en cualquier color, yo lo he hecho cafecito, por lo que le hice el cuerpo base, pero utilicen de las telas, que ustedes tengan, de las telitas, puede ser un linito, un jacar, si tienen flis, si tienen pañolén, de lo que ustedes tengan a la mano, no se preocupen, que este se puede hacer, en cualquier tipo de telas, aquí si no tienen millaré, le pueden poner una cintica, algo así vistosito, un zigza dorado, un zigza plateado, también puede servir, entonces lo importante, es que nos quede bien vistosito, que nos quede bien lindo, bien decoradito, acá vamos pegando muy bien, que no se nos vaya a desprender, este mantico es el único grande, ahora si le quieren hacer, este mismo manto a los reyes, si tienen suficiente tela, este mantico también queda bonito, para los reyes, pero a los reyes, les voy a hacer, como estilo capa, entonces, este era como para San José, que se vea diferente, pero si ustedes quieren hacer, a los reyes, entonces recuerden, deben tener forrado, para el día jueves, otras tres botellas, con ya brazos y manos, cabezas, ojos, para los reyes, lo que va a cambiar de ellos, que ahorita les voy a explicar, van a hacer la barba, vamos a hacerle la barba, diferente a ellos, y el del pastor, y el del pastor, hacemos bracito, y al pastor le vamos a hacer, es un chalequito, y a la lavandera, lo mismo, deben traerla, así como trajimos la virgen, solo que en otro color, miren, ya aquí está totalmente, con el millaré, entonces, ahora si subimos nuevamente, la cámara, ahí ya lo pueden ver, muy bien, lo debemos acomodar, lo acomodamos aquí bien, de manera que nos quede así, miren, que se vea así, para poder empezar, a darle las puntadas, debe verse subidito acá, en esta partecita de acá, pero acá, debe verse así, y ya con la agujita, voy a empezar a coser, aquí atrás, miren, meto aquí por detrás, mi aguja, la partecita de acá, y voy a empezar a dar, una puntadita, sabiendo que estoy agarrando, la capita afuera, pero también estoy cogiendo, la telita de abajo, de mi, de mi vestido, del vestido de San José, eso solamente, para la partecita, de aquí atrás, ya estoy aquí atrás, he cosido de acá a acá, cuando llego acá, que él ya está abierto acá, ya me voy solo, con la tela café, voy a enrunchar, únicamente la tela café, así, miren, cojo la aguja, y voy enrunchando, pero ya no cojo con el vestido, miren, voy a hacer, espérenme, a ver si así me ven mejor, voy a hacer así, por este lado, debo ir, mandando así, para ir jalando, entonces voy enrunchando, por encima, a puntada larga, mando, no sé si mi mano está ocultando, ahí, mando, miren, y a lo que voy jalando, si ven, mi capita va subiendo, se va cerrando, pues la debo hacer así, en todo el contorno, miren, debo hacer así, si ven, ahí, ahí ya llegué aquí donde empecé, entonces ahí sí puedo jalar, ahí jalo, y me queda así, ajustada, ahí puedo dar otras puntaditas, yo le voy a dar otras puntaditas, para asegurar que no se me vaya a zafar, me pase lo de la barba, y ahí no necesita mi llare, porque la barba me va a tapar, la barbita de él me va a tapar, le voy a poner un puntico de silicona, chiquito a la barba, pero recuerden que hay que hacerla doble, ¿no? Eso, ya va a remolar, no, baja la cámara, aquí, si ven, la barbita de él me va a tapar, ahí, me va a quedar tapadito, el manticos, si ven, como tiene el millaré, se ve muy lindo, y lo que voy a hacer, es que con un pedacito de dorado, amarillo, el que ustedes tengan, del color que ustedes tengan, le voy a hacer un cinturón, yo voy a utilizar dorado, tengo acá un pedacito de lamé, por lo que lo tengo en este tono café, pero ustedes pueden utilizar del color que ustedes tengan, entonces miren, voy a cortar una tirita, esa tirita puede ser de dos dedos de ancha, y el largo, pues dependiendo lo que tenga la botella de ustedes, yo le voy a dar acá un puntito de silicona, como para darle un filito, un dobladillito, perdón, que no me quede ese filo, sino le voy a dar como un dobladillito, miren, así, la he cogido con un poquito de silicona, y se la voy a poner, acá de cinturón, bueno, voy a acostarla aquí de frente, para poder ver, si acá me queda apenas mi cintura, miren, y se la voy a ajustar aquí atrás, con el hilo, esperen, porque no le había hecho nudo, al hilo, entonces, la voy a coser, la estoy cosiendo aquí atrásito, para que no se me vaya a zafar el cinturón, debo coserla en la parte de atrás, que como ahí el, el, el manto, no me va a dejar ver, en la unión, bien cosidito, bien rematadito, por la parte de atrás, y al parar, miren, me quedó el cinturón, me queda, el manto, se le ve el bracito, esta manito, la dejé así más paradita, porque voy a forrar un palito, con curvita aquí, puede ser esa curvita, se la pueden hacer, con un pedacito de alambre, o de cablecito, y lo forran, de bastoncito, como si él llevara un bastoncito, recuerden que San José, siempre llevaba un bastoncito, entonces, ahí ya tengo ahí a San José, miren, de esta manera, y con un pedacito, de telita amarilla, yo le voy a hacer amarillo, recuerden, porque como lo estoy trabajando, en esos tonos de café, entonces, voy a tomar, como una medida, de lo que es, la cabecita de él, para mandarle el manto, este pedacito, no lo había cortado, pero voy a emparejarlo, ya les digo, este cuánto mide, aquí tiene hasta una curva, acá, así, este mío, tiene una curva, entonces, lo voy a dejar así, seguramente, era una manga, entonces, lo voy a dejar, así, ya les digo, que hice el metro, ah, se me cayó al piso, espérenme, porque se me cayó, el metro al piso, y, sí, no, porque me lo pase, porque no, no alcanzo, a donde se me cayó, bueno, este mío, mide, ya les digo, exactamente, tienen, tiene, cuarenta, tiene cuarenta, y una rayita, por dieciocho, cuarenta, por dieciocho, tiene este, y tiene, tiene una, un pedacito, subidito, acá, como si hubiera sido, una manga de algo, de retacitos, que me regalan, si es que tiene más curvita, ese que lo tiene en curvita, se lo voy a poner acá, en la cabeza, este es el derecho, y se lo voy a mandar acá, de esta manera, si ven, acá, ahí me falta la nariz, por eso él se ve así raro, porque no tiene la nariz, pero entonces, para que este mantico, se me vea bonito, para que me combine, con esta parte, también le voy a colocar, millaré, para esto es mejor, que se compren una piecita, unos diez metros de millaré, con una piecita, le sale más económico, que comprar por metros, yo he comprado una pieza, entonces, es mejor, así, compren una piecita, con eso sale más económico, porque, van a necesitar, harto millaré, una piecita, son diez metros, entonces, ya tenemos, prácticamente, a San José, nos faltaría, el bastoncito, y la nariz, y seguimos, con la virgen, agradecer enormemente, a las trescientos cinco personas, que se encuentran ahí conectadas, recordarles, que por favor, tan pronto, acabe esta clase, el video, se sube completo, a YouTube, a mi canal de YouTube, es importante, que por favor, me ayuden nuevamente, a verlo, a darle me gusta, porque sube de cero, y recuerden, que para que puedan, seguir teniendo estas clases, necesitamos, que la plataforma de YouTube, nos permita, estar ahí, con muchísimos me gusta, con muchos, muchas, que lo hayan visto, y como se sube de cero, entonces, necesitamos la colaboración, de ustedes, para que vuelvan, y lo vean por favor, no olviden, Carmen Zavarte Almonacid, estoy en YouTube, bueno, continuamos, con otros saludos, Eddie Góngora, Linda Bejarano, Gladys Abril, ese PCDS, que va a quedar hermoso, gracias, Rocío Cruz, Carmen Rosa, dice, señor, y el del pastor, de qué material es, cualquier material, ese que yo le he colocado, acá, yo no he hecho el pastor, todavía, el pastor, lo pueden forar, de cualquiera, el que tengo acá, es el del ángel, Aleyset Jérez, Jaime, ¿cuántos centímetros, se dejan del cuello, para empezar, a pegar los brazos? Un dedito, dejan un dedito, para empezar a pegar los brazos, Olga Piedad Sáenz, ¿va a ser el ángel? Sí, el ángel, Lilia Rolón, Marina González, dice, ¿qué pasó con las empanadas? Estamos en dieta, estamos en dieta, mi hijita, Luz Coronado, Oscar Javier Pinzón, Carmen Rosa, los moldes, de los animalitos, si nos los va a dar, sí, les voy a poner, los moldes, de los animalitos, y voy a poner, porque mucha gente, me dice, que está haciendo este, que va a hacer este tamaño, voy a poner, los moldes, del bracito, la manito, y la capa, las medidas que yo usé. Márgara Silva, Viani Articontri, feliz tarde, ok, Rosa Mizar, Marina González, Leonor Meneses, Rosa Elvira Manso, desde Funza, que bien, Gladys Abril, Gladys Fonseca, Norma Morales, desde Chile, saludos a su esposo, y a toda la familia, gracias. María Alejandra López, tardecito, bienvenida, Elsie Ruiz, salud desde Medellín, gracias, Sidley Carolina, Ingrid Rendón, desde San Mateo, Soacha, Keely, Santa Cruz, mi cita, por favor, 12 centímetros, pero veo más pequeño, adelante. Sí, es que adelante, es más pequeñito, y atrás, es más largo, 12 centímetros, es el espacio, para romper. Verónica Ortiz, disculpa, por llegar tarde, tranquila, recuerde, que el video lo puede ver completo, en mi canal de YouTube, Inés María Redondo, Gloria Rodríguez, con qué más se puede rellenar las botellas, la idea es los plásticos, la idea es con plástico, para ayudar al medio ambiente, pero hay personas que me han dicho, que casi no consumen nada de plástico, con arena, con piedritas, con foamy, Blanca Adiela Orozco, gracias, profe, qué lindos, que Dios le bendiga sus manos, gracias, Rada Nazare, Nazare, Rocío Rodríguez, Verónica, Verónica, muchas gracias, desde Guatemala, saludos, ok, Romy Cerquera, Sonia Gómez, dice que para las botellas de límpido, qué tamaño el manto, tendría que tomarle la medida, a la botella de límpido, y saca la medida, lo que le da su botella de límpido, de acá, acá, miren, dejando un espacio, de cuatro dedos abajo, para dar la altura, el ancho, sí puede ser el mismo, Gladys Abril, Dora Inés, dice que no la escuchan, Verónica de Zacarías, de pronto es ya cuestión allá del internet, porque las demás me hubieran escrito, que no escuchan, revisar el internet, se puede hacer de fieltro, sí, con fieltro se puede hacer, sí, con fieltro, Gloria Nancy Delgado, Ángel Lozano, hola hermanólogo, un abrazo, hola Ángel, ¿cómo está? qué bien, Hernán Noriega, súper chévere, gracias, el manto de San José, Janet Peña, Tránsito Troches, Durán, Jamie Carolina, Oliveros Duarte, de Bogotá, Mercedes Vargas, y para las botellas chiquitas, ¿cómo saco el manto? Lo mismo, toma la medida de la cabecita, a la mitad de la espalda, y le da un larguerito, que le dé más o menos, de lado a lado, toma la medida, desde donde le quedó su cabeza, hasta la mitad del bracito, Jenny Angélica Peralta, dice que hermoso proyecto, gracias por enseñarnos, con gusto, Susana Medina, Elisa Oña Flores, Elisa desde Ecuador, gracias, Soleima Barros, desde Barranquilla, Anastina Torres, Jenny Campo, ¿en qué página se puede seguir, para ver la primera parte? En mi canal de YouTube, aparezco Carmenza Duarte Almonacid, importante que se suscriban a mi canal, y en Facebook, Carmenza Duarte Almonacid, me identifica por este chaleco verde, de la corporación, ahí puede encontrar, todos nuestros moldes, gratuitos, o si no me encuentran, me escribe al 313-492-6320, y yo por ahí, le doy la guía, Gloria Rodríguez, dice que hermoso proyecto, muy bien, Sol Bello, tarde pero segura, muy bien, Elisa Oña Flores, Amparito Selly, Isabel Galvis, dice que es lo más bello, que ha visto, ok, Arnulfo Morena, Angélica Herrera, Paula Andrea, ¿dónde puedo ver la primera parte? En mi canal de YouTube, Carmenza Duarte Almonacid, dice Pesebre Nacimiento, parte 1, Pilar Maldonado, Chene Campo, dice señores, gracias, soy Arnulfo, gracias, Aleice Jerez, Jaimes, Marta Rojas, Lourdes Martínez, desde Tecame, de México, de México, Yanet Peña, Romy Cerquera, dice que no se ve nada, Johanna Angarita, Romy de pronto, porque ya me hubieran escrito, de pronto se le fue la, se fue o estamos, ahorita en este momentico, estaba cosiendo acá la naricita, que lo hice así rápido, porque este pasito, ya lo expliqué en la clase pasada, entonces por eso, no les estaba dando explicación, Blanca Lilia Moreno, Yanet Peña, como el cuerpo lo hice café, de que otro color se puede la capa, amarillita, la puede hacer beige, la puede hacer, si tiene algo con plateadito, naranja, Johanna Angarita, María Cristina Suárez, Gladys Abril, y San José no tiene pelo, no porque atrás, como va a llevar el mantico, no se queda viendo, pues si le quiere poner, le puede colocar en la parte de atrás, Blanca Adiela Orozco, Nubia Castañeda, Isabel Villarreal, Luz Dari Montoya, Hernán Noriega, crema amarillo, verde claro, Paula Andrea Pedraza, dice también, que donde puede ver la primera parte, mi canal de YouTube, recuerden, Carmenza Duarte, Almona Cid, Amelia Jimena Silva, desde Chile, Luzmila Araque, Triana, Hernán Noriega, Chene Campo, ¿A qué página la podemos seguir, para poder ver el primer paso? Carmenza Duarte Almona Cid, en mi Facebook, y no olviden suscribirse a mi canal, Silvia Gómez, en mi canal de YouTube, Adriana Marcela Rodríguez Niño, María Teresa, María Nancy Escobar, medidas de la cara, gracias, están en el primer video, y en el primer video dimos todas las medidas, Sandra Milena Díaz, no las tengo acá, no me acuerdo, por favor, los moldes de los bracitos, sí, hoy en mi Facebook, pueden tener esos moldes, recuerden que en mi Facebook, Carmenza Duarte Almona Cid, voy a subir los moldes, no mentiras, hoy no, porque voy a subir de una vez, con los animalitos, entonces, mañana en la tarde, ya tienen los moldes, ahí en mi Facebook, Carmen Figueroa, Carmen Rosa García, y el Niño Dios, de qué material, el Niño Dios, todo va a ser de telita, todo, el Niño Dios, como va a ser pequeño, lo vamos a hacer de telita normal, ese sí va a llevar moldecito, Luz Dari Montoya, dice que la botella es de cuánto, la que tiene ahí, esta es de tres litros, y esta es de litro y medio, Yaní, Yaní Forero Gutiérrez, Bella Morejón, dice, buenas tardes, les cuento que por aquí, en mi ciudad, va a haber un concurso, en reciclaje, y este nacimiento, va a estar preciso, para hacerlo, usted va a ganar, usted va a ganar, Kelly Santa Cruz, saludos a su esposo, muchas gracias, Sonia Guzmán, si la medida de la capa, y brazos gracias, las medidas de la capa, dependemos de la botella, recuerden que es mejor, tomar las medidas, de acuerdo a la botella, que ustedes tengan, entonces, para la capita, toman la medida del cuello, antes de la cintura, para la partecita de acá, de la cabecita, antes de cuatro deditos, de abajo de la botella, yo tomé un circulito, de 50 por 28, ustedes pueden hacerlo, háganlo en papel primero, y van recortando, de acuerdo a la medida, que tengan ustedes, con su botella, Ángel Lozano, profe, saludos, desde Nueva York, gracias Ángel, un abrazo, un abrazo, Linda Bejarano, llegó la empanada, Hernán Noriega, con acerrín, Jané Alvis, Yolanda Castañeda, Liliana Linares, Amparo Arias, de Pereira, muy bien, Liliana Linares, Lizdiany Rodríguez, Rodríguez, bueno, aquí estoy marcando, la boquita, de la Virgen, la marcan, esta ya no se puede marcar, como hemos marcado, la, las demás boquitas, de los otros que hicimos, si no, la hacen con un lapicito, suavecito, si no tienen el mágico, y, se saca de lado a lado, con el hilo rojo, y, se pasa la costura, con todo el hilo rojo, por todo el contorno, ya les muestro acá, debe pasarse dos veces, que no quede muy abiertica, la boquita, miren, que quede una boquita, más o menos, no tan abierta, y, rematamos, para ya empezar a montar, también, el, el mántico, que ella lleva, entonces, acá ya cortamos, ya tendríamos, voy a asegurar el manto, voy a asegurar el manto, de San José, colocando silicona, en la partecita, de la frente, voy a ponerle, acá silicona, en la partecita, de la frente, aquí hay una pregunta, y, en la partecita, de acá atrás, pregúntate, si los vestidos, van ajustados, o más, bien flojos, yo los hice ajustaditos, yo los hice, lo que daba la botella, totalmente, el mío, está ajustadito, si lo ven, no tiene, sino la ruguita, por ahí, de lo que coge, cuando el churca acá, cuando, es lo único, que tiene, voy a pegar, como le he colocado, la silicona, acá en la frentecita, miren, por eso les decía, que no, tiene pelo, porque acá, yo le ajusto, acá en esta partecita, miren, y acá, le voy a hacer, un plieguecito, suave, miren, hacia adelante, si, esperen, acá les voy a mostrar, esperen un poquito, levántenme, por favor, la cámara, acá, porque ahí, ellas no la van a alcanzar, a ver, aquí lo he ajustado, de esta, exacto, de esta manera, él viene acá, hay que, aprisionar acá, en esta partecita, tiene silicona, le he colocado ahí, si le quieren poner, un poquitico de pelito, que le salga ahí, le pueden poner, un poquito de pelo, y aquí, importante, asegurarlo, con la silicona, para que quede, bien pegadito, a esta parte, que no se vaya, a levantar, entonces ahí, que quede ajustado ahí, acá, que se nos venga así, de esta manera, miren, ya ahí tendríamos, toda esta partecita, bueno, importante, que el millare, no nos vaya a quedar, escondido, que nos quede, el millare, hacia allá, un poquito, exacto, entonces, ahí ya San José, lo tenemos listo, ahorita, vamos a desocupar, allí la mesita, para ahorita, colocarnos, con la Virgen, que nos queden, los dos solitos, para la foto, que ustedes, la puedan hacer, más, nos quedaría, únicamente, faltando el, nos faltaría, únicamente, el, el bastoncito, para el mantico, de la Virgen, para el mantico, de la Virgen, yo he cortado, un óvalo, mire, es un óvalo, sacado a la mitad, o sea, yo lo corté, doble, y al cortarlo, doble, mide de altura, ya les digo, de acá, en doble, mide 20 centímetros, de acá, acá, mide 20 centímetros, y, de largo, de aquí, de acá, tiene 29, 29 de acá, y 20 de acá, en tela doble, ese va a ser, para el manto, de ella, de acá, del cuerpo, ese es el que le voy a poner, a la Virgen, en el cuerpo, miren, así, ella va a llevar, ese en el cuerpo, pero antes, también voy a colocarle, como un, eh, tenía este pedacito, de telita, que me regaló, Magdalena, por ahí, que le quedó, de una lunita, que ella hizo, y no le quedó bien, está emplateado, es una lunita, entonces, yo le pienso, poner esa lunita, acá, a ella, miren, porque me pareció bonita, ustedes, ustedes le pueden poner, en la telita, como ustedes quieran, entonces, yo se la pienso, poner así, atravesadita, le voy a hacer, un doblecito, acá, miren, no le voy a poner, sino, o sea, esta lunita, no les voy a dar, las medidas, porque esto es algo, que ya yo tenía, y de retacitos, que me regalaron, y como venía, esa lunita, me pareció bonita, para ponerla ahí, entonces, voy a ponerle acá, ustedes pueden cortar, un retacito, para mandarle así, de lado a lado, puede ser recto, y, lo voy a asegurar, aquí atrás, con silicona, lo estoy asegurando, con silicona, así, en esta partecita, de acá, le pueden, ustedes pueden usar, del color de tela, que ustedes tengan, utilicen retacitos, utilicen de lo que tienen, por ahí a mano, y aquí en el cuellito, también se lo voy a, asegurar, ahí, y luego, si encima, entonces, vendría mi mantico, encima de este, vendría el mantico, ella, a diferencia de San José, nos lleva cinturón, pero entonces, para el manto, también voy a colocar, ya bajémosla ya, voy a colocarle, mi llaré, también al contorno de, voy a colocarle, mi llaré, vamos a bajar la cámara, para que vean aquí, este es un ovalito, entonces, ustedes también, le pueden tomar, la medida a su botella, saquen las medidas, por su botella, no necesariamente, saquen un redondito, un ovalito, un cuadrado, que les quede de capita, háganlo en papel, primero, yo esto, lo tuve que hacer, primero en papel, y recortando, para que me diera, la medida, exacta que quería, cuando ya lo tuve, ahí si lo pasé a la tela, entonces, aquí, aseguro, por todo el orillo, el millaré, quienes lo están haciendo, todo en lamedorado, entonces, simplemente, forran botellas, en blanco, o beige, y los mantos, todos en lamedorado, para las personas, porque ya hay unas, que me mandaron foto, que lo están haciendo, como el nacimiento, que les mostré, que vamos a hacer, más adelante, el estilizado, que lleva caritas de resina, entonces, las que lo están haciendo, así con dorado, el cuerpo es todo beige, cuerpo todo beige, o blanco, no olviden, mi whatsapp, 313-492-6320, carmenza duarte, almonacir, en youtube, carmenza duarte, almonacir, en facebook, no olviden, ayudarme, con los me gustas, ayudarme, en a compartir, los videos, de youtube, para que youtube, nos deje, mantenernos, en la plataforma, que ustedes, puedan seguir, recibiendo, estas clases, de manera gratuita, nuestras clases, son los días, martes, jueves, y sábado, a las 3, de la tarde, los días, jueves, por facebook, de altavista, los días, martes, y sábado, por mi canal, de youtube, miren, ya tenemos ahí, el mantito, de la virgen, entonces, nos venimos, a colocárselo, a la altura, del cuellito, de ella, acá, en la altura, del cuellito, vengo acá, y, lo voy a acomodar, de esta manera, le puedo dar, una puntadita, ahí, yo lo voy a colocar, aquí rápidamente, con silicona, así, miren, y aquí, en este pedacito, le voy a colocar, un pedacito, de millare, para tapar, ese cuellito, porque, pues, ella, si no, a diferencia, de San José, que es la barba, le tapa esa unión, a ella, no le, no le tapa, ahí, entonces, hay que colocar, un poquito, de millare, les voy a colocar, lo debajito, del manto, que pase, por acá, y el manto, me lo siente así, miren, listo, ahí, ya tendríamos, el manto, de ella, y, por detrás, miren, más abajo, si ven, queda un espacio, acá, perfecto, miren, ahí, ya estaría, el manto, de ella, ella, requiere, un poquitico, de pelito, ella, va a necesitar, un poquitico, de pelito, como un poquito, de capulcito, yo, le voy a cortar, acá, un pedacito, de capul, muy pequeñito, se me quedó, ya muy pequeño, le voy a cortar, un capulcito, pequeño, en un tonito, de cafecito, amarillito, beige, el que ustedes tengan, yo, lo corto, así, a la medida, se lo voy a pegar, lo he hecho, en el mismo tono, de la barbita, de San José, lo pueden hacer, en flis, en pañolens, y, en lo que ustedes tengan, entonces, miren, se coloca, acá, el pelito, le voy a colocar, el poquito de pelito, para que, a lo que pongamos, el mantico, este se me está, escurriendo, acá, por este lado, la idea, es que se vea, más apretadito, miren, perfecto, si ven, que ahí se ve, tapadito, y ahora, el mantico, que le quiero poner, a ella, en la, en la cabeza, también, se lo voy a poner, azulito, pero, se lo voy a poner, un poquito, más pequeño, no se lo voy a poner, tan grande, ese ya va, más pequeño, y, se lo voy a cortar, ya les muestro, acá, espérenme, lo emparejo, este, lo voy a cortar, de, en tela doble, recuerden, que para cortar, esperen, los corremos, así, para que me puedan ver, el mantico, va así, en tela doble, de alto, de alto, mide, veintinueve, mentiras, ya ni veo, veintidós, de alto, mide veintidós, veintidós, de acá, y abajo, la parte más anchita, mide trece centímetros, y arriba, en el cuellito, mide siete, siete aquí, y trece aquí, listo, ese, ese es para el, para la partecita del manto, al abrirlo, me queda de esta manera, y lo mismo que hice con los otros, pues, debo ponerle millare, por todo el contorno, voy a ponerle millare, todo el contorno, para que nos quede bien bonito, el millare, es el que le da la vida al pesebre, si el pesebre, no tiene algo de doradito, algo bien, no nos va a quedar bonito, no nos va a quedar llamativo, para el ángel, vamos a forrar, uno totalmente blanco, y al ángel, le vamos a hacer, un faldoncito, blanco, preferiblemente, porque como va a ser el ángel, y les voy a dejar, un moldecito, para las alitas, para hacerle las alitas, al ángel, listo, entonces, recuerden que ese paso, ya lo tienen que tener, para el próximo jueves, adelantado, estos pesebres, solo los hacemos, el día jueves, aquí por altavista, centro comercial, el día sábado, el día viernes, mañana les pongo, porque aún no sé, qué voy a hacer, el día sábado, les pongo el moldecito, y la foto, y lo que voy a hacer, el día sábado, recuerden, los espero, los espero, el día sábado, a las 3 de la tarde, por mi canal de YouTube, yo trato de traerles, siempre, algo muy, muy novedoso, les cuento, que me invitaron, a la página, de la profe Liz, de Venezuela, me hicieron la invitación, para dar una clase, en vivo, desde la página, de ella, entonces, voy a invitarlos, para que, vayan y, estén, le den me gusta, a la página de ella, en Facebook, porque, voy a transmitir, voy a hacer, una manualidad, desde el canal, de ella, voy a enseñarles, a hacer unos hermosos, muñecos, ya que me hicieron, la invitación, ahorita, les voy a mostrar, qué voy a hacer, no se lo he mostrado, ni a la profe Liz, ustedes, van a tener la, van a poder, tener aquí, es que hasta hoy, los pudimos, tener, acomodados, que es lo que voy a enseñar, en esa clase, por Facebook, es una página, de Facebook, es una maratón, de manualidades, y ahí, para que me acompañen, el día, que me corresponde, a mí, invitados, para que estén ahí, que nos ayuden, con los me gustas, que nos ayuden, a compartir, miren, se va colocando, el manteico, con silicona, aquí atrás, no hay necesidad, de ponerle pelo atrás, porque, acá, como se le ha colocado, el manteico, no lo necesita, hay que hacer, el manteico, hay que asegurarlo, bien a la cabeza, hay que ponerle, un poquito, de silicona, aquí, para que pegue bien, yo lo voy a asegurar, un tricito, con un alfiler, mientras pega bien, y ya les muestro, espérenme, me pego bien acá, como nos está quedando, de lindo, nuestro pesebre, totalmente, en reciclaje, con muy poquitos, materiales, con retacitos, la ventaja, es que esto, lo podemos hacer, con puros, puros retacitos, la botella, nos evita, un pocotón, de relleno, miren, ya tenemos, acá, la virgen, con su manteico, las que saben, pintar, los ojitos, los pueden pintar, no necesitan, hacerlos de bolita, en la parte de atrás, ella tiene, su manteico, de esta manera, miren, y acá, en las manitos, en el orillito, de las manos, de tanto de San José, como de la virgen, también les voy a poner, mi llare, les voy a pegar, mi llare, para tapar, esa costura, de la unión, les muestro, esta manito, por este lado, muchísimas, muchísimas gracias, a las 282 personas, que se encuentran, miren, así queda la manito, si ve, queda, con el millare, eso le da, muchísima vida, y nos tapa, esas uniones, recordarles, recordarles, que no olviden, ayudarnos, con el me gusta, en youtube, ahorita, cuando se termine, esta clase, el video, queda inmediatamente, ahí, entonces, necesitamos, que por favor, nos ayuden, a verlo nuevamente, porque el video, empieza de cero, en mi canal, de youtube, sube de cero, y necesitamos, los me gustas, de ustedes, ahí, por favor, para podernos sostener, que sigan llegando, estas clases, a ustedes, de manera gratuita, listo, miren, acá estoy esperando, que seque, un poquitico, aquí abajito, a los pies de la virgen, me hace falta, pegarle los piecitos, porque no alcanzó, el tiempo, para, no alcanzó, el tiempo, para, para pegarlos, ya le tenía, la sandalita, pero no tuve, el tiempo, de hacerlos, y como ya lo había, explicado, con el san jose, pues no veo, la necesidad, de volverlo, a explicar, voy a aplicarles, un poquito de rubor, al san jose, únicamente, nos hace falta, ponerle, el palito, el bastoncito, nos quedó, pendiente, el bastoncito, se le puede hacer, un palito forradito, listo, acá, él lo podemos poner, allá, para ahorita, pasarle la, le vamos a tomar, la foto, directamente, ahí en la, en la mesa, para la miniatura, del video, de, de youtube, artica, lo subimos, y ahí suben, con la foto, de una vez, le ponemos, un poquito, de rubor, a la virgen, le acomodamos, aquí el manteco, y a la virgen, solo me falta, ponerle, los zapaticos, pero ustedes, ya saben, cómo, cómo es, lo de los zapaticos, porque ya lo había, explicado, de los piecitos, porque yo, ya lo había, explicado, en la clase pasada, si ustedes, le quieren poner, pelito, aquí por el lado, le pueden poner, pelito, no hay problema, voy a pasarlo allí, a la mesa, para que lo puedan ver, muy, muy bien, entonces, miren, ya tenemos, la virgen y san jose, aquí pueden ver, los detalles, voy a quitarle, un poquito acá, que no se vea tan, recordar, que está, la barbita, hay que, ponerla doble, la virgen, ya está lista, para tener a su niño, y le faltan, solamente, los piecitos, listo, eso es todo, por hoy, un agradecimiento, enorme, enorme, a las 270, personas, que terminaron, hoy, esta manualidad, con nosotros, un abrazo, espero, verlos, el sábado, a las 3 de la tarde, por el mismo canal, Carmen, Sado, Arte Almonacid, en YouTube, muchas gracias, muchas gracias,